Ninguna de nosotras podemos ir a recibir terapias mentales, yo no estoy mal de la cabeza, yo no estoy mal de nada, al contrario, esa es mi identidad. Yo quiero decirle a ese señor que antes de dar ese tipo de declaraciones que nos afectan y hacen un retroceso en los derechos humanos que hemos ido consiguiendo a través del tiempo, pues que se ponga a pensar. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y la fecha es reconocida como el Día contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Sin embargo, el pasado lunes, el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, Chi Yun Chun, desató una ola de críticas atrás afirmar que las personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersex deben recibir terapia psiquiátrica y que un 99% de estas personas cambian su orientación sexual por una mala experiencia sufrida en la niñez. No estoy para fomentar el LGTB, si esos conjuntos de personas tienen su problema particular y personal, entonces tiene que quedarse como un problema personal o su identidad personal, pero de que fomentemos esto desde la escuela, desde kinder, personalmente nuestro Partido Demócrata Cristiano no va con un principio bíblico eso. Yo creo que es importante que el Estado accione, que todas las organizaciones que están trabajando en temas de derechos pidan que esta persona se retracte públicamente y pida disculpas públicamente. Incluso la ley 045 prevé este tipo de acciones, tipos de acciones legales ante estos comentarios discriminatorios homofóbicos que al fin y al cabo lo son. Bolivia es considerada un referente mundial en materia de derechos humanos a favor del colectivo. Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales manifestó la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en La Paz, Sun A. Kim Su, en junio, por lo que las declaraciones del candidato coreano-boliviano provocaron rechazo en el país. Definitivamente nosotros vamos a hacer nuestra representación ante el órgano tribunal electoral y ante las instancias que competen, como también el Comité de Lucha contra el Racismo y la Forma de Discriminación. Y creo que son esas las instancias que deberían tomar recaudos respecto al accionar de estas personas que incitan al odio, que motivan al odio, que hablan de manera homo, lesbo y transfóbica. Y también como organizaciones LGTB vamos a presentar denuncias porque también está yendo en contra de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado en el artículo 14 prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género y él lo está haciendo. El principio de igualdad ante la ley establece que todos los ciudadanos de un país son iguales, sin principios ni prerrogativas. Este es incompatible con sistemas de dominación como esclavitud, servidumbre, colonialismo o desigualdad por sexo y religión, que es reconocido por la ciudadanía. Por eso a mí me indigna y viniendo de un aspirante a la presidencia o en materia política, imagínese lo que pueden hacer después. Lamentablemente estos políticos hacen apreciaciones y declaraciones muy a la ligera. Ya se escuchó hace poco las declaraciones del ex vicepresidente de la República, don Víctor Hugo Cárdenas, que hizo unas tremendas declaraciones en contra de la mujer. Datos oficiales muestran que de mayo del 2016 a marzo del 2019, el servicio de registro cívico concluyó 270 procedimientos de solicitud de cambio de identidad. La mayor cantidad de solicitudes se procesaron en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, bajo el amparo de la ley número 807 de identidad de género. Sin embargo, también están los datos nada alentadores que muestran que al momento rondan los 70 casos de crímenes de odio en la comunidad. La cifra es una aproximación a falta de información oficial, debido a que estos delitos no están tipificados como crímenes de odio en la legislación boliviana, algo que vienen reclamando desde hace muchos años. Ha vetado ya el código de procedimiento penal, ocho artículos que hablaban específicamente de la penalización sobre crímenes de odio, porque imagínate, de más de 70 casos, solamente uno ha llegado a sentencia ejecutoriada. En esa misma lógica creemos que es importante que las instancias pertinentes que toman en cuenta todos estos tipos de accionarios violentos, de criminalización hacia la población LGBT. Entre los que se pronunciaron a favor de Chi están los que citaron referencias bíblicas e hicieron énfasis en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, destacar también que Bolivia es un estado laico de acuerdo a la Carta Magna. Hacer este tipo de comentarios solamente atrasa. Es importante que una persona que está siendo candidateable para ser presidente, justamente tenga argumentos para debatir y para hacer este tipo de declaraciones. Que no las tiene porque los comentarios eran basados en temas religiosos y Bolivia es un estado laico. Entonces hacer este tipo de declaraciones solamente genera más LGBTfobia y más discriminación.